El área de educación presenta la nueva actividad denominada Patios Abiertos, para que niños y adolescentes puedan hacer uso de dos colegios en momentos concretos de la semana hasta final de marzo, subvencionada dentro del plan corresponsables de la Junta de Andalucía. El próximo lunes Villafranco podrá disfrutar del carnaval. El colegio Carmen Arevalo ha organizado una actividad por la tarde con la colaboración de Lampa, la asociación Crece con Nosotras y el Ayuntamiento. Anoche el teatro acogió la segunda de las cuatro semifinales del concurso de carnaval, con la participación de tres murgas y dos comparsas, entre ellas los locales, los dioses, con su tipo de guerreros mayas. Y con el eslogan El Poder del Agua, organizó ayer un pasacalles de carnaval el Colegio Emilio Olivares, un despile con una clara intención de concienciación sobre el consumo responsable de agua. Bienvenidos a Noticias ATV, hoy es miércoles 14 de febrero. Patios Abiertos es el nombre de la nueva iniciativa del área de educación del Ayuntamiento, que se enmarca en el plan corresponsables de la Junta de Andalucía. De esta forma, viernes y sábados, abrirá el patio de los colegios Jorge Guillén y Emilia Olivares. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento pone en marcha una nueva actividad para los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, dirigida a niños y adolescentes. Se trata de poner en valor los patios de los colegios para desarrollar en ellos juegos populares. Este plan lo que pretende es que los niños y las niñas de Alorín el Grande, que también está en el programa de educación de la infancia, puedan tener un espacio donde jugar supervisado por una monitora que se van a encargar en todo momento, que tengan un entorno sano, donde puedan realizar actividades alejadas de las nuevas tecnologías. La actividad se enmarca en el plan corresponsable de la Junta de Andalucía, con el que se subvenciona. Como sabemos, Alorín es ciudad amiga de la infancia y de la adolescencia desde 2016 y entre los muchos objetivos que tenemos, queremos que los niños tomen las calles, que jueguen libremente y que los padres y las madres puedan conciliar con tranquilidad, puesto que en los patios abiertos, que son patios abiertos a todos los niños de la localidad, en varios colegios, va a haber una monitora que va a vigilar que todo fluya y todo esté ordenado y no haya ningún problema. Sirve además para impulsar una serie de valores entre los jóvenes y para sus familias. El Ayuntamiento de Alorín el Grande, en todas las actividades que realiza, especialmente las de educación, tiene presente la Agenda 2030 y tiene presentes los ODS 4, el 3, el 5, porque tanto la adquisición de hábitos de vida saludable, salud y bienestar, como también la igualdad de género, la conciliación, etc. Son dos, por el momento, los colegios en los que va a tener lugar estos patios abiertos, todos los viernes y sábados de febrero y marzo, excepto Semana Santa. Son el Emilio Olivares y el Jorge Guillén. En los patios abiertos los niños van a poder jugar libremente, se les proporcionará materiales, pero el principal objetivo es que los niños jueguen libremente. Los horarios serían los viernes de 4 a 6 y media y los sábados de 10 y media a 1 y media. Las edades serían de primero de primaria a cuarto de la ESO y los niños que sean menores de esta edad tendrían que venir acompañados con su familia. El acceso es libre para los niños, si bien en la entrada se deben inscribir. Villafranco del Guadalhorce va a vivir el próximo 19 de febrero, el lunes, las fiestas del Carnaval por todo lo alto. El Colegio Carmen Arevalo, con la colaboración de Lampa, el Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Crece con Nosotras, han preparado una tarde de diversión donde habrá pasacalles, animación, concursos y churros. Villafranco del Guadalhorce se prepara para vivir el Carnaval por todo lo alto. El día 19 de febrero el Colegio Carmen Arevalo ha organizado una actividad que este año contará con la colaboración de Lampa, la Asociación Crece con Nosotras y el Ayuntamiento. Bueno, desde el colegio, la verdad es que la festividad del Carnaval ya forma parte de la identidad de nuestro colegio desde el año 17-18, que abrimos la festividad a hacerlo por la tarde, una jornada de puertas abiertas, que colaboramos con el Ayuntamiento, con el AMPA, este año también con la Asociación de Mujeres y la verdad es que estamos muy contentos. Venimos trabajándolo desde la vuelta de las vacaciones de Navidad con los niños. Este año todos los maestros han estado preparando una temática que vimos además que iba a quedar muy gracioso. Las compañeras de infantil van de piratas, porque además es el proyecto que están haciendo, el proyecto educativo sobre piratas, y después cada uno de los ciclos van de diferentes culturas, que vamos a ir incluyendo desde Asia, Roma. Este año el cartel anunciador de las fiestas es obra de Juliana, una alumna del centro. Tras una votación, su dibujo fue el elegido en un concurso. Lo hemos hecho todo en clase y cada uno lo ha representado como ha querido. Yuri ha hecho dos máscaras y un payaso. Yuri ha querido representar el espíritu del Carnaval y que estábamos todos juntos haciéndolo. Todos los años se hace este cartel y se vota y sale un ganador. Desde el centro se invita a todos los vecinos y vecinas a participar en esta completa celebración. Os invitamos a todos a formar parte de la jornada de Carnaval que tendrá lugar el próximo lunes 19. La programación viene reflejada en el cartel ganador. La ganadora del cartel ha sido una alumna de sexto que se llama Yuriana. La programación se va a iniciar con un pasacalles que hemos invitado a la batucada Samba Aguado Brasil. Ya ha participado con nosotros en otros proyectos en el colegio y la verdad es que van a amenizar el pasacalles de una manera yo creo que bastante llamativa. Llegaremos a la plaza del comercio y en la plaza del comercio tendrá lugar la entrega de premios, del cartel, del pregó, manualidad, animación. Y posteriormente degustaremos los churros con chocolate que pone el AMPA a precios populares y tendremos también una comparsa de la Asociación de Mujeres Crece con Nosotras. La Asociación Crece con Nosotras también participará en esta jornada y lo hace con mucha ilusión al igual que para el resto de actos que se van a llevar a cabo este mes de marzo y en los que estarán presentes. Desde la Asociación Crece con Nosotras hemos querido crear este grupo de carnaval para fomentar la participación de las mujeres en la vida cultural del municipio. De esta manera también creamos un buen grupo y buen ambiente entre las socias y desarrollamos también nuestra autoestima. Con este grupo que hemos formado nuestras canciones la han compuesto Isabel Rocío Benítez y Rafael Ocaña que son vecinos del pueblo y además pues también participaremos el día 3 de marzo la fiesta solidaria que se realiza aquí en la plaza de Villafranco a favor de Manos Unidas y por supuesto el día 8 de marzo también participaremos en los actos que nuestra Asociación Crece con Nosotras tiene previsto. Queremos invitar también desde aquí, desde nuestra Asociación a todas las mujeres del municipio a participar en los actos que se van a ir celebrando durante este mes de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también a participar en todos estos actos y que vengan a escucharnos también a nuestra comparsa. El Ayuntamiento igualmente pone su granito de arena en esta fiesta. Con animación que también desde la Concejalía de Educación también vendrán unas monitoras que amenizarán también el desarrollo de la actividad aquí en la Plaza del Comercio y colaboraremos también otorgando a los premios que se darán del mejor cartel, la comparsa que va a haber y diferentes premios que tendrán. Ahora reitero mi invitación a todos y a todas que os animéis a participar en el pasacalle y después la fiesta que tendrá lugar en la Plaza del Comercio. Ya lo saben, la fiesta del carnaval se vivirá por todo lo alto el lunes 19 de febrero en Villafranco del Guadalhorce. Y seguimos hablando de carnaval. Anoche se celebró la segunda semifinal del concurso de agrupaciones de Alaurín el Grande en la que actuaron tres murgas y dos comparsas, entre ellas la comparsa de Alaurín, que este año ofrecen su ofrenda carnavalera como los dioses y que ayer jugaron en casa tras obtener el segundo premio en el concurso de la capital. Anoche llegó la segunda semifinal, uno de los momentos más esperados de la fase del concurso de agrupaciones, ya que incluía la actuación de la gran esperada de la noche, la agrupación local, la comparsa de Alaurín, segundo premio en Málaga y cantando en casa. La emoción podía sentirse fluir desde el escenario convertido en templo maya con estos guerreros que le presentan a los dioses la ofrenda por carnaval. Empiezan fuerte, con una presentación muy potente. Para el primer paso doble subieron al escenario a Juan y Serrano, componente y autor de la música de la comparsa hasta el año pasado. Y por sorpresa le cantaron el paso doble que él mismo escribió y dedicó a sus compañeros para comunicarles que este año no saldría en la agrupación. ¡Suscríbete! 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 Emoción y sentimientos a flor de piel. Y el segundo paso doble con crítica política que también gustó mucho. Los cuplés bien hilados y dedicados al precio del aceite y a la actuación de Juan Mamoreno con la sequía, coronados con el estribillo de la agrupación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el templo de los dioses se quedó mi corazón. Entre las piedras manquinas, las aguas bendizas, la luna y el sol, esperando el sacrificio. Para encontrar los dios, otro perrero por mí, otro perrero por mí, oh, un tío, no vos! Antes de los dioses a la murga del chino le tocó abrir esta segunda semifinal La agrupación que viene con un segundo premio bajo el brazo del concurso de Málaga hizo reír al respetable con un tipo muy conseguido y mantenido durante todo el repertorio de padres de tres chiquillos un poco desbordados Se pusieron emotivos en los pasodobles hablando de los padres y las mujeres Tanda de cupletinas con tres cuples enlazados cada una muy simpáticas y aplaudidas por el público con temas entre otros dedicados a la inteligencia artificial, bailes de TikTok, al descenso del Málaga o a un malentendido con su mujer Que hay en noche en la cocina por esas malas pronunciaciones Me dijo saca la olla, se dio la vuelta y me había bajado ya los pantalones Pa' mí la Semana Santa es igual que la de Jesús También sufro mi calvario y voy cargando mi cruz Una murga indiscutible candidata a la final La temática de la noche era la fiesta de pijamas por lo que gran parte del público lució sus mejores modelos nocturnos durante este pase del concurso La tercera agrupación de la noche fue una murga que desde Málaga se subió al escenario con 15 componentes, letra y música de la agrupación y Tomás Pastor que cambiaron el tipo del año anterior, los de la acera de enfrente, por los del barrio defendiendo un tipo con todos los personajes de Barrio Sésamo sobre el escenario En los pasodobles comparan a los personajes que representan con los actuales políticos y a la soledad de la madre mayor En los cuples cantan a las diferentes modas de hacerse retoques estéticos que culminan con su estribillo No defraudó la comparsa de Marbella en su vuelta tras varios años de ausencia Ladrones de Alibaba que vienen buscando la joya del carnaval Ladrones de Alibaba que vienen buscando la joya del carnaval Ladrones de Alibaba que vienen buscando la luz Bonita melodía en los pasodobles y control de las voces con unas letras que dedican a la importancia de pasar la afición del carnaval de padres a hijos y a Andalucía y su presidente los cuplés sobre ir al gimnasio y a vivir en una cueva con un guiño final a la política local La comparsa de Marbella culminó su actuación con un gran popurrí que dio paso a la última agrupación de la noche La murga de Varilla llegaba desde Torremolinos con un tipo de genio al estilo de Aladín pero salido de un botijo y con motivos andaluces con un conjunto muy afinado de voces dejaron en el primer pasodoble un agradecimiento para los carnavaleros y en el segundo una apuesta en valor de lo malaguita En el primero de los cuplés hicieron guiño a las cosas inesperadas y en el segundo a las discusiones de pareja La familia duerma en la misma cama siempre lo ha dicho de buena gana o luego pide el divorcio porque bajo estoy yo con su hermana aquí ha llegado el genio de Andalucía que por un medio le corresponde 22 días más 7 días Con el popurrí de estos genios se daba por finalizada la segunda noche de semifinales de esta 34 edición del concurso de agrupaciones carnavalescas Una vez contada la crónica de la segunda semifinal pasamos a repasar las actuaciones de la tercera La primera será la murga el último superviviente La segunda la comparsa los refugiados A continuación la cuenta que nos vamos Más tarde el cuarteto está en Aladrín y la murga María del Monte que estaba previsto que cerrara la semifinal no actuará por el fallecimiento anoche de uno de sus componentes cuando regresaba a casa tras un ensayo con la agrupación Tras este informativo podrán ver la segunda semifinal de manera íntegra aquí en Aladrín Televisión La de hoy se emitirá igualmente mañana Además le recordamos que pueden ver las actuaciones en nuestro canal de ATV a la carta Tras este informativo aquí en ATV podrán ver la semifinal de ayer La de hoy se emitirá mañana Además le recordamos que pueden ver las actuaciones en diferido en nuestro servicio de ATV a la carta Y cambiamos de asunto para recordarles que ya está abierto el plazo para presentar las solicitudes de subvención de rehabilitación de viviendas Se trata de unas ayudas que se lanzan periódicamente por parte de la Junta de Andalucía para mejorar la accesibilidad de los edificios tanto unifamiliares como comunes Se podrán beneficiar de ellas las personas propietarias de las viviendas o arrendatarias de la misma con el acuerdo del dueño siempre que el inmueble sea anterior a 2006 El importe de las ayudas alcanzará el 60% del importe total del coste de las actuaciones y hasta el 80% cuando en la vivienda reside una persona con discapacidad o mayor de 65 años Será completa cuando el inmueble se encuentre en entornos residenciales con rehabilitación programada Las solicitudes se pueden presentar por internet o en el registro municipal que se ubica actualmente en el edificio centro Las ayudas pueden solventarlas en el área de vivienda ubicada en el teatro Y ahora volvemos a hablarles de carnaval Ayer el Colegio Emilio Olivares se disfrazó con el objetivo de concienciar a todos sobre la importancia del agua Encabezado con el cartel de The Power of Water El Poder del Agua realizaron varios pasacalles donde el carnaval y el cuidado del medio ambiente se dieron la mano The Power of Water El Poder del Agua Este es el eslogan que encabezó ayer el pasacalles de carnaval organizado por el Colegio Emilio Olivares Una celebración con una clara intención de concienciación La temática del desfile es The Power of Water El Poder del Agua por la importancia que tiene el agua y la concienciación que tenemos que hacer a nuestros pequeños de un uso y consumo responsable del agua ¿Por qué hemos elegido esta temática? Evidente que es un problema y es un centro de interés a nivel mundial Ahora trabajamos y programamos en los centros educativos por situaciones de aprendizaje y desde finales de enero estamos inmersos en una situación de aprendizaje que estamos haciendo con un centro de Alemania conjuntamente que se llama The Power of Water Así es, este pasacalles es fruto de un trabajo mucho más profundo en las aulas Hemos trabajado tanto lo que es la escasez del agua el nivel y volumen que tienen nuestros pantanos como tienen nuestros alumnados que hacer un uso y un consumo responsable del agua e ir concienciando en dejar la menor huella posible para el medio ambiente y en la sostenibilidad y por supuesto hacer todo lo posible para contribuir a contra la sequía en la que estamos inmersos Cada ciclo se ha disfrazado de una manera diferente gracias a la ayuda de las familias y profesores que han colaborado conjuntamente Pues nos hemos organizado por niveles y por ciclos disfrazados cada ciclo dentro del agua pues los chiquititos infantiles son gotitas de agua primero y segundo son nubes con lluvia tercero y cuarto son las olas del mar y quinto y sexto que son los mayores del cole y aula de las miradas azules somos los guardianes del agua Desde el centro se agradece también la colaboración de la policía local y del voluntariado en el recorrido Este que ven fue el corto Posteriormente también completaron otro con el alumnado de primaria en el que visitaron el centro Fahala, Almer y La Chaparra Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana Mañana los cielos se presentarán con intervalos nubosos cubriéndose en su totalidad sobre las 4 de la tarde que hay previsión de lluvias y tormentas hasta las 6 pudiendo registrarse incluso hasta 13 litros por metro cuadrado en una hora Las temperaturas serán a primera hora de 15 grados a mediodía de 19 y se despedirá la jornada a 14 Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Tras el tiempo rincón de la fotografía del informativo pueden seguir enviándonos imágenes como las que van a ver a continuación con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-7994 Agencia Estatal de Meteorología Los siguientes han sido los principales asuntos que hemos tratado hoy en el informativo El área de educación presenta la nueva actividad denominada Patios Abiertos para que niños y adolescentes puedan hacer uso de dos colegios en momentos concretos de la semana hasta final de marzo subvencionada dentro del plan corresponsables de la Junta de Andalucía El próximo lunes Villafranco podrá disfrutar del carnaval El colegio Carmen Arevalo ha organizado una actividad por la tarde con la colaboración de Lampa La asociación Crece con Nosotras y el Ayuntamiento Anoche el teatro acogió la segunda de las cuatro semifinales del concurso de carnaval con la participación de tres murgas y dos comparsas entre ellas los locales, los dioses, con su tipo de guerreros mayas Y con el eslogan El Poder del Agua organizó ayer un pasacalle este carnaval el Colegio Emilio Olivares Un despile con una clara intención de concienciación sobre el consumo responsable de agua Y eso es todo, ampliamos estas y otras noticias en la web, las redes sociales y en la aplicación móvil Mañana más, a la misma hora en una nueva edición de Noticias ATV Y ahora nos vamos a despedir con ese pasacalle del carnaval del Colegio Emilio Olivares Gracias por acompañarnos y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!